Egunon, David. Egunon, buen día. ¿Euskadi es mejor ahora que hace 10 años sin la violencia de ETA? Yo creo que sí, que es algo compartido por el conjunto de la sociedad y de los agentes políticos y sociales, pero eso no quiere decir que no haya asuntos por resolver todavía. Hace justo 10 años leías encapuchado el comunicado que anunciaba el cese definitivo del alto el fuego de ETA. ¿Cómo recuerdas aquel día? Sí, yo le puse voz a la decisión de ETA. El día en sí, yo creo que estábamos en la tensión para garantizar que todo saldría bien. Y recuerdo que era un momento importante para nosotros, la decisión que estábamos tomando y todo lo que suponía a nivel histórico. Porque no nos representábamos solo a nosotros mismos, sino décadas de lucha y a todas las personas que habían participado en esa lucha en las décadas anteriores. Y desde aquel momento, ¿cómo ha cambiado tu vida? Ahí intentamos en los primeros años abordar un proceso de diálogo y de resolución del conflicto político. Luego fui detenido, pasé por prisión y después salí de prisión y ahora estoy haciendo vida, que se puede decir, normal. ¿Hay paz en Euskadi hoy por hoy? Nosotros concebimos la paz como la solución del conflicto político. En ese sentido, es verdad que no estamos en la misma situación que antes. Y luego, como decía anteriormente, difícilmente se puede hablar de una situación de paz cuando todavía hay más de 200 personas encarceladas en prisión. Yo creo que en ese sentido, es verdad que la situación es diferente, que la confrontación es diferente a la que había hace más de 10 años, pero creo que todavía hay un camino por recorrer. ¿Cuál es el punto de inflexión personal en tu caso que haga, que decidas que hay que cambiar, que hay que abandonar la lucha armada? Sí, no es un punto personal. Yo creo que no se preveía que a corto plazo se hubiera a abrir una oportunidad para abordar un proceso de diálogo y de abordar una resolución del conflicto con los gobiernos de España y Francia. Y eso, de alguna manera, había una preocupación porque entrábamos en un ciclo largo de confrontación con todo lo que eso suponía. Y por eso se decidió que había que hacer lo que estaba en nuestra mano. ¿Cómo influye en esta reflexión la presión que también estaba ejerciendo en aquellos años la comunidad internacional o la demanda del alto el fuego por parte de la izquierda berçale también? No lo vivimos tanto como interpelación, aunque también tenía de eso, evidentemente, sino como oportunidad. Yo creo que había una reflexión común que iba más allá de ETA. La comunidad internacional también, de que había que acabar con un conflicto histórico y que había que poner las bases para eso. Y que eso pasaba en ese momento porque ETA también asumiera sus responsabilidades y actuara de manera unilateral en un primer momento para facilitar el que ese proceso se pudiera abrir. ¿Y ETA asumió sus responsabilidades? Yo creo que sí. Y que es evidente que el tiempo ha demostrado eso. ¿Cómo les asumió? Bueno, desde aquel momento intentó crear las condiciones para abrir ese proceso de resolución. Seguramente no se ha hablado mucho de lo que fue la declaración de Ayete, donde personalidades internacionales hicieron una declaración en la que en primer lugar interpelaban a ETA para que declarara el cese definitivo de la actividad armada, pero interpelaban también a los gobiernos de España y Francia para que respondieran de manera positiva al paso dado por ETA y se abordara un proceso de diálogo directo para abordar las consecuencias del conflicto. ¿Cómo se plantea internamente dentro de ETA todo este proceso de cese definitivo de esta actividad? A nivel interno es verdad que, bueno, es de alguna manera ponerse en cuestión lo que has hecho hasta ese momento, pero yo creo que es un debate que siempre ha existido ahí. ¿En ese sentido hubo resistencias internas? No, yo no creo que hubiera resistencias internas, no creo que hubiera resistencias, por lo menos destacables, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas de las virtudes que ha tenido nuestro proceso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho avanzar este proceso de manera firme y lo que ha evitado, por ejemplo, que en comparación con otros procesos que se ha podido dar en otras partes del mundo, que hubiera escisiones o que hubiera otros problemas, ¿no? ¿Es un final que llegó demasiado tarde? Hombre, seguramente. ETA hubiera deseado en su momento, ¿no? Y así lo dijo, que se hubiera producido antes, ¿no? ¿Por qué no se efectuó anteriormente? Pues porque no acertamos. Yo creo que todas las partes tenemos nuestra responsabilidad, porque el objetivo de ETA fue siempre buscar una solución dialogada y razonable al conflicto político, porque la lucha armada y la confrontación armada no era algo que hiciera de forma gustosa, ¿no? Y es verdad que esos procesos no pudieron llevarse a cabo, ¿no? No fueron fructíferos. Yo creo que fundamentalmente fue por la falta de voluntad del gobierno español, pero posiblemente ETA también tiene su responsabilidad, pues porque no fue capaz de avanzar en esos procesos o porque igual no acertó en la forma de formularlos, ¿no? Y tiene también su parte de responsabilidad. Igual no ha sabido explorar todas las posibilidades de esos procesos de diálogo hasta el final. ¿Y cómo se asume esta responsabilidad? O sea, ETA ha demostrado su voluntad, que era la voluntad histórica, demostró su voluntad cuando decidió abrir este proceso sin que hubiera un acuerdo previo, ¿no? Decidió abrir la oportunidad para la paz desde su propia acción o desde su propia iniciativa unilateral. Tú formas parte de la delegación de ETA en Noruega para intentar llegar a un acuerdo de paz. ¿Quién crea aquella delegación y con qué intenciones participas de ella? ETA mantuvo relación con facilitadores y mediadores internacionales antes de todo eso, pues con la intención de abrir la posibilidad a un proceso de resolución del conflicto, ¿no? Fruto de esa relación fue una hoja de ruta que se elaboró, que tenía el visto bueno de ETA y que tenía el visto bueno también del gobierno español de entonces, que comandaba Rodríguez Zapatero. Y entonces cuando la delegación de ETA va a Noruega, va en ese contexto, con el visto bueno del gobierno de España y evidentemente del gobierno de Noruega. A principios de verano del 2011, el gobierno del PSOE decidió convocar elecciones, anticipar las elecciones y convocar elecciones en noviembre de 2011, ¿no? Claro, esto era una dificultad para nosotros porque habíamos acordado una hoja de ruta con un gobierno, pero era posible que el gobierno cambiara después de esas elecciones. Y luego cuando entró, ganó el gobierno, el Partido Popular ganó las elecciones y se nombró a Rajoy de presidente del gobierno, pues renunció a esa posibilidad, ¿no? A entablar ese diálogo y afrontar la resolución de las consecuencias del conflicto. Se empezó a vislumbrar que si queríamos que ese proceso avanzara había que hacerlo de otra manera, ¿no? Y eso es lo que nos llevaría posteriormente a abordar desde la iniciativa política propia el proceso de desarme y la posterior disolución de ETA, ¿no? Te detienen en 2015, te encarcelan de nuevo en Francia, cinco años. ¿Esta detención, este encarcelamiento pone en riesgo el proceso de paz que se estaba abriendo o la vía que había decidido tomar ETA unilateralmente? La vía de ETA no, porque ETA en aquel momento era muy consciente de la situación y su apuesta era firme. Pero yo creo que sí condicionó el proceso y que ese era el objetivo no solo de nuestra detención particular, sino era la actitud que estaba llevando a cabo el gobierno de España, por ejemplo, cuando obstaculizaba y atacaba el proceso de desarme que había emprendido ETA y cuando detenía a las personas que lo estaban llevando a cabo. Se te considera el último jefe de ETA, se te considera un terrorista. ¿Quién es David Pla? Una persona normal, creo yo, ¿no? Una persona simple como cualquier otra, nacida en Pamplona hace 46 años. Muchas veces me han preguntado a ver si tenía orígenes catalanes por mi apellido, que nosotros conozcamos no. Mi padre es de Navarra y toda su familia era Navarra. Mi madre y la familia de mi madre es de origen de Salamanca, que vino a trabajar a Navarra siendo niña. Y en ese contexto me he criado yo, ¿no? En una familia humilde, que fui yo a la escuela pública y que luego aprendí euskera, tuve que aprender euskera en mi juventud, y que poco a poco fue cogiendo conciencia política y fue tomando cada vez más compromisos dentro de la militancia. ¿Y qué es lo que hace que una persona normal un día decida entrar a formar parte de ETA? Bueno, yo creo que era parte de la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Yo comencé a militar, sobre todo, pues unido a la problemática juvenil y, bueno, poco a poco vas tomando conciencia de la situación que se vive en Euskal Herria, que se vivía en Euskal Herria en esa época y fue de alguna manera un recorrido que yo entendí natural. Pero tú eras consciente en aquel momento de lo que suponía entrar a formar parte de ETA. Sí, sí, sí. O sea, claro, era parte de la realidad de nuestro pueblo. Igual no conoces los entresijos de cómo funciona eso una vez que participas en ETA, ¿no? O que te integras en ETA. Pero sí, es evidente que era consciente de lo que suponía ETA y lo que suponía militar en ETA y tomé mi decisión también a sabiendas de todo eso. También eras consciente del dolor que podían causar tus acciones. Sí, sí, sí. Yo creo que en ETA siempre hubo esa conciencia, ¿no?, de lo que suponía la lucha armada. Yo creo que nunca se ha tratado la lucha armada o el uso de la violencia sin ese respeto. ¿Y en ese sentido te haces corresponsable de todas las acciones de ETA? Lo nuestro ha sido una lucha colectiva, ¿no? Luego cada uno le ha tocado estar en la responsabilidad concreta que le ha tocado, pero todo lo que ha hecho ETA, sus aciertos, sus errores, todo es responsabilidad colectiva y yo asumo mi responsabilidad en todo esto, ¿no? Como militante que he sido de ETA. ¿Esta responsabilidad colectiva diluye las responsabilidades personales? No creo yo. Yo creo que es al revés, que es, bueno, asumir desde lo personal la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras con lo que ha pasado. No importa quién ha hecho tal o cual acción, sino que es responsabilidad de todos, ¿no? Y eso no es sime de responsabilidad, es todo lo contrario. Nos pone la responsabilidad a todos y cada uno de nosotros y nosotras. Una de las consecuencias directas de ETA es que hay 855 personas asesinadas. ¿Nuestra responsabilidad pasa también por asumir la muerte de estas más de 800 personas? Sí, yo creo que ETA siempre lo ha asumido, ¿no? ETA ha reivindicado todas sus acciones y ha asumido eso. Yo creo que luego hablar del legado de ETA seguramente es mucho más que eso, ¿no? Que para hablar de ETA y de lo que ha supuesto, yo creo que hay que hablar de otra manera, ¿no? Que hay que afrontar las razones, ¿no? De lo que, por qué estaba ETA y qué ha supuesto en esos términos, ¿no? Pero es verdad que parte de la historia de ETA son esas 800 personas, ¿no? Que perdieron su vida en acciones de ETA. ¿ETA ha conseguido sus objetivos? No, no ha conseguido sus objetivos o no consiguió sus objetivos, ¿no? Se disolvió sin conseguir sus objetivos. ¿Y de qué han servido 50 años de conflicto y de asesinatos? Yo creo que no se puede plantear tampoco en términos así, ¿no? De qué ha servido. Yo creo que me parece que el dato objetivo es qué situación vivía este pueblo cuando ETA nació y qué situación tiene cuando ETA dejó su actividad armada primero y cuando ETA se disolvió después. ¿Y cuál es la situación cuando ETA se disuelve? También, como comentábamos, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha reparación de daño pendiente. Sí, es evidente que la confrontación ha creado sufrimiento multilateral, ¿eh? Porque muchas veces se habla del sufrimiento solo del ocasionado por la actividad de ETA y ese sufrimiento ha sido multilateral, ¿no? La diferencia es que ETA ha reconocido sus acciones y hay otras muchas acciones, ¿no? Sobre todo las ocasionadas por los aparatos del Estado que están todavía sin reconocer, sin que nadie asuma su autoría y sin que las víctimas sean todavía a día de hoy reconocidas, ¿no? ¿Cómo se cuenta, cómo se explica este relato político que nos estás haciendo ahora de ETA? Un relato que para mí es duro a alguien que ha perdido a seres queridos, como puede ser una madre, un marido, una hija, una amiga. Yo creo que no es un relato, ¿no? Es... Yo creo que todavía no hemos abordado esa fase, ¿no? En la que se pueda explicar de forma sincera y honesta el porqué de ETA, la persona que ha perdido a alguien. Seguramente es difícil ese diálogo en esos términos, ¿no? Pero yo creo que también es responsabilidad de todos y todas explicar a la gente las razones de lo que ha pasado, no solo las consecuencias que yo creo que lamentablemente todas las conocemos, ¿no? ¿Son razones justificables? No sé si son justificables o no, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que son razones políticas. ¿Cómo se hace justicia y cómo se repara todo el daño causado? Yo creo que es difícil, ¿no? Gente que ha sufrido, pues, que es difícil, ¿no? Es imposible quitarle ese sufrimiento de encima, ¿no? Yo creo que a esa gente lo que le debemos es reconocimiento, verdad y reparación, ¿no? Y el entorno de ETA, ¿cómo tiene que actuar en ese sentido, en este camino de reparación? En el conjunto de la izquierda de Berzales seguramente también tiene que hacer su recorrido, ¿no? Y tiene su recorrido, quiero decir, me parece que se han dado pasos importantes que no ha dado ninguna de las otras partes, que es de reconocimiento de todas las víctimas. La propia ETA, antes de su disolución, hizo un comunicado reconociendo el daño causado y, de alguna manera, pidiendo disculpas a las personas que se habían visto afectadas por la acción armada de ETA sin tener ninguna responsabilidad en el conflicto, ¿no? Yo creo que la izquierda, Berzales, ha dado pasos en ese sentido, pero que, de igual manera, o sea, eso no quita para que haya que seguir avanzando y, sobre todo, haya que mirar, mirando a los ojos a la gente, ¿no?, pues hablar del pasado. Yo creo que hace falta también abordar eso, ¿no?, explicar el porqué de las cosas y, bueno, hacerlo de forma honesta. ETA se ha disuelto, pero ¿tiene deberes pendientes en ese sentido? Bueno, evidentemente no con su historia, pero sí que hay un reconocimiento bastante generalizado por las personas, por lo menos, o por los agentes que no tienen un interés partidista. Yo creo que hay un reconocimiento al camino que realizó ETA en esos últimos años, ¿no?, al intento sincero de buscar una resolución, como decía antes, también abordó el tema del daño causado, ¿no?, porque sabía que tenía que hacerlo seguramente y que no podía dejar en manos de otros lo que era su responsabilidad. Abordó eso antes de su disolución, ¿no?, y reconoció el daño causado y se disculpó con las personas que se habían visto afectadas sin tener ningún tipo de responsabilidad en el conflicto. Es que recasco. A vosotros.